Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los reyes, seguimos en el capítulo 21. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el tesbita. Mira, anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, ¿has asesinado y encima robas? Por eso así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Ahab dijo a Elías, ¿con qué me has sorprendido, enemigo mío? Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte, te dejaré sin descendencia, te exterminaré, todo israelita varón, esclavo o libre. Haré con tu casa como con la de Jeroboán, hijo de Nabal, y la de Basá, hijo de Ajías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel, los perros la devorarán en el campo de Yerrael. A los de Ajab que mueran empoblado, los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado, los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ajab para hacer lo que el Señor reprueba, empujado por su mujer Jezabel. El Señor procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ajab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sallal y ayunó, se acostaba con el sallal puesto, y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías el tesbita, ¿Has visto cómo se ha humillado a Ajab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva, castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, seguimos en el capítulo 5 de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Has asesinado y encima robas. Esas fueron las palabras del Señor a través de Elías para el rey Ahab. Y ayer escuchábamos como el rey Ahab, mal aconsejado por su esposita, terminó haciendo lo que Dios abominó. Hay que ser muy cuidadoso a quien le recibimos el consejo. porque puede ser que el mal esté trabajando a través de la esposita o del esposito o del hijito o de la hijita o del amiguito. no nos podemos fiar. Es que es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi hija, es mi amigo el que me lo está diciendo. Hay que hacer el discernimiento. Y ahora viene el profeta y le dice al rey Ahab todo lo que le va a pasar. Porque ese delito no puede quedar impune. Y yo creo que nosotros no podemos ser perros mudos cuando nos demos cuenta de una injusticia. Tenemos que hacerle notar al injusto su pecado. Porque gracias precisamente a la palabra del Señor a través de Elías el rey Ahab se arrepiente. Y es el texto que se vistió de sallar. Pidió perdón. Y el Señor lo perdonó. Cuidado con ser perro común. Porque gracias a la palabra de Dios a través de Elías vino la conversión para el rey. Hay que saber escuchar y hay que discernir lo que nos están diciendo. Si lo que nos están diciendo y aconsejando viene de Dios o no viene de Dios. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.